hola hola chicas como están bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión les tengo mi unboxing de mi pedido de fuller de la campaña 11 y bueno chicas en esta ocasión es súper pero ahora sí me pasé porque me es bien poquito pero bueno vamos a comenzar abriendo la cajita hay disculpen a mi perrita pero es bien bien tremenda de esta calca y bueno pues así se puede ver chicas tapo porque pues vienen mis datos personales y bueno en esta ocasión mi hermana me encargó este primer para rostro contiene 20 gramos y la verdad es que a este pues es una de sus productos que no le puede faltar se le acabó y ya con este llaman como cuatro que me compra le ha gustado mucho y también me encargo la solución purificante es del baúl de la abuela dice que es de árbol de té y contiene 20 mililitros aquí está está pequeñito el frasquito esto decía que es para sacar granitos y yo también me encargue la no igual para mí este mi hijo se lo voy a dar a mi hijo porque luego le sale de granitos y luego a mí también a veces me salen verdad y pues para para aquí para el uso de la casa y bueno me encargue también esta lo son para todo tipo de cabello dice que es protector de calor y protección térmica de listeles pero la verdad es que estos productos a mí me encantan chicas y cuando salió de lanzamiento no tuve la por no pude comprarlo así es que ahora ya me la estuve encargando y mi hermana me dice oye este se me olvidó te iba a decir que cuando viniera la la loción roja me digas para encargarla y le digo no manches y venían esta yo también la encargue y si en serio se me pasó es que mi hermana lo ve bien rápido el catálogo y no no se da cuenta le digo ay no pues yo te lo pasaría si tuviera otra pero pues apenas la acabo de comprar dice bueno pues ya después y pues si ya después me encarga bueno viene un solo folleto de la campaña 13 en ese vienen muy buenos productos chicas nuevos bueno muy interesantes y viene este folleto outlet me gusta en la portada la brujita viene el gana más viene la hoja para meter el pedido mi hoja de factura y bueno chicos así ha quedado vacía en mi cajita y bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les usó este video les invito a que me dejen su dedito arriba para que se suscriban a ganar si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno de aquí será hasta un próximo video bye